. Yeah, yeah. Mi armadora Jehová, toda la honra es de Jesús. Y la gloria es del espíritu que en lo oscuro da luz. Es el poder eterno y sin arrellindarte del gobierno. Llamaste a Santa Cos, cabrón, y no estamos en invierno. Agárrate con las duques. Hay fuego pa' todo el que me busque. Es el Prince y el Soul. Creado desmantelando, porque es el delivery perfecto. Mi falla 0% y el nombre que te atormenta desde que tiras hasta adentro. Atrévete de este hilo. Que no porque seamos white line estamos cosidos del mismo hilo. Que yo lo desintalo y para ti no hay nada más malo que un maleante de cartón. Cabrón, te esté bajando el palo. Visitante, busca las guitarras y las congas. Las amarras a las bongas y agárrate donde te pongas. Que después de esta van pa' la tribu de los Kawasaki. No estamos en las Amazonas, esta zona es el Puerto Rocky. Ya estoy calentando, busca la medalla. Que cuando caliento me siento como Sanders Sia. Es la defensa impenetrable, el intocable. Mis barras son de doble filo, así que piénsalo antes de que me hable. Que yo tengo todos tus datos en el cuaderno. No puedes criticar al candidato sin vivir bajo el gobierno. No puedes criticar que no hay trabajo. Si no vives en el cien por treinta y cinco, pues no aporta un carajo. Yo, my nigga, where you from? You ain't from PR. You up in LA. Scared like a little bitch that you are. Churin, churin, chunfly. Abre la boca y tus dientes se caen. Churin, churin, chunfly. Atentamente Jordan sin hacer el fly. Le tira a Barbie y no le tira el ciervo. Y tirar la coscu es como ir al desierto y entrejártela a los cuervos. Tirar la coscu que no sabe de Pablo Coelho. Pero esta te la hizo ahorita pa' romper el hielo. Lo reciente de ley es de los treinta y seis. Pero baja pa' la huelgue troces en Atorrey. Pa' tirarse fotos y lucir rebelde en el vocero. ¿Y cuántos troces es que el tipo tiene hiero? Dime cero. Yo no estuve en el huracán. Tampoco en los terremotos. El bajo en un hamacán. Como siempre pa' la foto. Pa' grabarse criticando y señalando todo roto. PR, pa' ti esta mierda, pues no viva con nosotros. Hay que hacer una encerrona y soltarlo en la isla, mona. Dejarlo 20 días a fuerza de Marta y Dona. A ver si se nos desbloquea viendo la marea. Señores, el único idealista que no tiene idea. White Lion, White Lion. Tego no te la da. White Lion, White Lion. Y hablando la verdad es la hipocresía. De aquellos tiempos que estabas al día. Ganaste 20 Grammys. Nunca mencionaste el día. Llamo a un par de pendejos. Llamo a todos los que tú tengas. Que yo no creo en venganza. Mi hijo, baja el que se venga. Que yo no creo en venganza. Ni pauta a los fariseos. Yo que tú busco la Biblia. Teo y búscate en Mateo. Yeah. I got the holiness in me. I got the stars. I don't give a fuck, nigga. Yeah, yeah. Rezo y yo rezo por ti, pero es que tú no rezas. Y yo sé que estás ajetreado con lo de la cerveza. Esa es la primera tirada. Dijeron Made in Iraq. Hace mierda. Eso es Cardio Cama. Ellos saben a Kingston Espiral. Y la tiranía no es ley. Yo te parto en un 16. Yo te mato sin delay. Sin mencionarte a Rubén Blake. Que pa'l descansetito roja a vos y atiéndeme wey. Que Wimbledon no es lo mismo si la final es en Clay. Y yo no sé si es el alcohol o tanta clase español. Pero tus temas ensorran, cabrón, estás en cruz control. Que si el acento, que si la estrujula, hoy te las empujula. Y tú que no crees en Cristo, agárrese una brújula. Que estás perdiendo el norte y tú lo sabes. Saluda a mis venecos que te vieron mamándose el Hugo Chávez. Que es donde reina la pobreza, no puede haber dictadura. La vida es dura, sin machetes en la cintura. Tú no eres tito callada, estás cogiendo una estrellada. Y después que yo termine, me estás al boquete y ya. Cierra el pico, que ya estamos hartos en Puerto Rico. De tanta filosofía y el filósofo era vico. El estilo inteligente que tú usas. Con esa mierda ya tú nangatusa. Te busca el antillano, que llama a las doquichas. Segunda residente, el sándwich de salchicha por leyenda. Aunque un fuck, niggas. Mierda, palabra niggas, la está usando y denigrando. Esto es pa'l carajo, cabrón. Y tú siempre has sabido quién es la bestia, cabrón. Por eso siempre estás esquivando. Pero vamos a darle, vamos a darle como tú quieras. Tira de mañana que por la noche te tiro otra. Bla, 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 bla. La máquina, el animal, la bestia, el príncipe. Va a ser tú, cabrón. Es loco, cabrón. Kit Kev. The motherfucking billionaire. Dime dobleco. Brrr. Rockwires. White lion. It's a jungle up in here, man. Ahora estás tirándome, hablando en inglés. Vete pa'l carajo, cabrón. Eso es lo que hablas tú, hombre. Te apuesto que cuando estás en tu casa lo que hablas en inglés. Te pones cadena, te pones cubana. Te miras al espejo, te pones unas gafas. Boom, bam, boom, bam. Pero como ya hiciste la película esa de Will, de pendejo, de las camisillas y de las cosas. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!